Hola que tal mis queridos amigos, vamos a ahumar una carne de cerdo como los hacían nuestros abuelitos. En esta ocasión vamos a preparar la carne y la vamos a ahumar en fogón. Así que vamos para que ustedes vean el proceso, como se ahuma la carne en fogón en los tiempos como hacían nuestros abuelitos. Anoche nosotros preparamos la carne y la pusimos a marinar en frío. Está totalmente marinada, ahora vamos a la parte de afuera donde está el fogón para ponerla a ahumar. Estamos preparando el fogón para entonces poner lo que es la carne. Procedemos a poner 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 la carne. Miren mis amigos, así nosotros vamos a preparar lo que es la carne ahumada, acabadita de poner verdad, ella va agarrando una con textura y solamente se pasa en manteca cuando se va a freír, solamente se pasa en manteca, así hacían nuestros antepasados, nuestros abuelos, siempre acostumbraban a tener carne ahumada en los fogones, cosa de que usted nada más cortaba aquí y la pasaba en manteca y automáticamente usted ya tenía su comida, aquí nosotros vamos a darle más humo, porque la idea es que tenga buen humo, porque entre más humo tiene, mejor es la con textura de lo que es la carne y mejor se va a preparar, así que así va quedando nuestra carne ahumada al estilo de nuestros abuelos. Miren. 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 Gracias.